Kate admitió que la infidelidad del príncipe Guillermo había enterrado su relación con Meghan. Kate Middleton y Meghan Markle vieron juntas la final femenina de Wimbledon y la duquesa de Cambry tuvo un gesto con la duquesa de sus ex que no cogieron las cámaras. La imagen de Kate Middleton y Meghan Markle viendo el pasado sábado la final femenina de Wimbledon, que enfrentaba a Simona Lepi Serena Williams, tenía mucha más importancia de la que se podría pensar en un principio. No hay que olvidar que la prensa inglesa se empeña en enfrentarlas cada día y aludir a una presunta mala relación entre ellas. Algo que ha quedado desmentido tras este encuentro en el All England tennis club de Londres. Su buena sintonía quedó patente durante el transcurso del partido, donde charlaron, rieron y se lo pasaron en grande. Sin embargo, hubo un detalle que no captaron las cámaras y que entierra de una vez por todas los rumores sobre ellas. La duquesa de Cambry consoló a la de sus ex cuando su gran amiga Serena Williams perdió el trofeo ante Alep. Lo hizo poniendo su mano sobre la espalda de Meghan Markle y acariciándola suavemente. Solo fueron testigos de este momento los espectadores que estaban próximos a dos de las mujeres más influyentes de Inglaterra, solo pudimos verlo quienes estábamos sentados cerca de ellas, pero a todos nos pareció un gesto tan genuino como dulce por su parte, confesaron a People algunas fuentes. Un gesto cariñoso que denota una relación bastante fluida entre ellas, lejos de esos presuntos celos y envidias entre ellas que la prensa inglesa esgrime constantemente. Seguro que Harry y Guillermo de Inglaterra están orgullosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!